¡Hola! ¡Hora es cuando Chile verde va a tenerle sabor al canto! ¡Aviéntense que no está donde mi canto! ¡A la muerte ni tenerle que buscarla solamente hay que esperarla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vuelta con pan! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Es una salida! ¡No te veo en el suelo! ¡Y la botita de papita empieza a sacudirse! ¡La botita de Acatripa aguantando metralla! ¡Es su niño con una jugada limpia! ¡Ahí reparando, cargando la vuelta! ¡Al lado derecho, mantillando y haciéndolo! ¡Vuelta con la segunda! ¡La botita de Acatripa! ¡Asegurando que no puede caer a los calzones! ¡Ahí están, mis amigos! ¡Este chavaco que nació para ser grande del carimpeo! ¡Y la botita de Acatripa!